...espacios públicos. Es a través de Piso Firme, un programa federal en el que nuestra administración no sólo busca el que no haya más tierra en los hogares, sino a través de la prevención de enfermedades y sobre todo, de un lugar más digno para vivir. Serán 600 millones de pesos que se pierden en los próximos tres años para abarcir este importante resalto. Con hábitat y rescate de espacios públicos, no sólo es ir a los parques y jardines y remodelarlos y buscar una infraestructura mejor. Será, a través de talleres, cursos de autoempleo y torneos deportivos, como esperamos que los vecinos alrededor de estos espacios se integren como comunidad, busquen ser amigos y así fortalezcamos un Delicias más vivo. Tres millones de pesos será lo que esta administración invierte en los próximos tres años. ¡Han! ¡Suscríbete! Gracias.